bienvenida a mi querida arañita a tu canal favorito en esta oportunidad tenemos este maravilloso diseño un trenzado super lindo bicolor así que anímate aprende conmigo y quédate hasta el final del vídeo y observa el paso a paso para los materiales nosotros vamos a utilizar hilo cola de rata aquí tenemos cuatro hilos de 35 centímetros dos hilos de color rojo de 35 centímetros y dos hilos de color rojo de 55 centímetros para nuestro hilo central vamos a tomar estos de 55 centímetros y vamos a buscar las puntas que queden del mismo tamaño y vamos a hacer un nudo simple así este nudo simple lo llevaremos lo máximo a la punta que puedas y apretamos muy bien luego de apretar muy bien el hilo que nos sobra aquí en la parte de arriba debemos cortarlo y sellarlo este procedimiento muchas de mis queridas arañitas ya lo conocen es repetitivo y lo hacemos mucho para las pulseras de cierre deslizante si quieres otro tipo de cierres ya sabes te invito a nuestro canal para que observas paso a paso de diferentes cierres para tu pulsera listo aquí ya he quemado nuestra punta vamos a quemarla bien para que selle y no se nos desarme en nuestro en nuestro en el futuro listo ahora vamos a realizar un segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros por aquí está bien ves de nudo a nudo 6 centímetros así es perfecto la separación para nosotros comenzar nuestro tejido este segundo nudo debemos debemos colocar los demás hilos pero como es nuestro hilo central recuerde que debemos tensarlo muy bien en nuestra carpeta de gancho pero vamos a aflojar este segundo nudo como les mencioné porque debemos colocar todos los hilos acá en este segundo nudo manteniendo los 6 centímetros a la hora de apretarlo listo ahora vamos a colocar todos los hilos tanto los dos rojos como los cuatro amarillos listo vamos a colocar todos los hilos por acá por este agujerito los acomodamos y apretamos muy bien recuerden que deben dejar la misma separación de 6 centímetros luego que apretemos muy muy bien este y estos hilos cortos que nos quedan aquí arriba debemos también cortarlo bien al ras y sellarlo porque no queremos que se nos salga a la hora de hacer el tejido así que debemos sellarlo muy bien para que nos quede bien bien sujeto perfecto ahora sí vamos a colocarlo en nuestra carpeta de gancho para empezar a hacer nuestro trenzado que te encantará porque es súper súper fácil así que vamos a acomodar los hilos de color rojo en el lado derecho y los hilos de color amarillo en el lado izquierdo así debemos acomodarlo listo los amarillos en el derecho y rojo izquierdo así miren que tomo el amarillo que esté en el extremo derecho para colocarlo por encima de todos los hilos hacia la izquierda igual el rojo tomo el extremo izquierdo para colocarlo en el extremo derecho así sucesivamente miren tomo el amarillo y lo paso a la izquierda el rojo lo paso a la derecha el amarillo que esté aquí arriba lo paso a la izquierda y el rojo vamos a pasar este que está bien arriba hacia la izquierda apretando siempre debemos apretar muy bien el rojo este que está arriba hacia la derecha y apretamos bien esto que quede bien ajustado vamos a tomar el rojo el amarillo que tenemos acá hacia la izquierda y el rojo que nos queda aquí hacia la derecha listo miren cómo queda tan lindo ahora vamos a cambiar de posición ahora el rojo debemos cambiarlo hacia la izquierda y el amarillo que está en la izquierda vamos a pasarlo hacia la derecha ves es muy sencillo y queda sensacional también lo puedes hacer con diferentes tipos de hilos diferentes grosores para que veas lo lindo que queda acá les dejo todas mis redes sociales como instagram es variedades hermosa también tick tock y facebook que me puedes encontrar como academia de macramé con fabi aquí miren que ya he cambiado de posición los hilos y los colores apretamos muy bien falta el amarillo que lo pase hacia la derecha y miren cómo nos se nos ve vamos a repetir el procedimiento tomamos el amarillo que está aquí arriba y lo pasamos hacia la izquierda el rojo que está aquí arriba y lo pasamos hacia la derecha el que está en la parte superior es que el es el que pasaremos por encima de los hilos hacia la izquierda este hacia la derecha es muy fácil de hacerlo súper rápido y se ve fantástico imaginas las combinaciones increíbles que puedes realizar aquí por supuesto lo hice bicolor pero te parece si utilizas cada hilo de un color diferente anímate a realiza diferentes estilos con este tejido para que enamores a tus clientes por supuesto me encantaría saber tu opinión acerca de este diseño te gusta lo realizarías lo pondrías en práctica y qué tipo de hilos utilizarías o qué color harías esta hermosa combinación por favor déjame en la parte de los comentarios aquí en la parte de abajo que es gratis puedes dejarme tu opinión y todas estas preguntas puedes responderla aquí en la parte de abajo así que anímate deja tu opinión que para mí es muy importante aquí miren que estamos siguiendo los mismos pasos técnica número uno siempre llevar bien tenso y acomodados cada uno de los hilos bien bien apretaditos para que se vean ajustado como se ve en la parte de arriba técnica número dos siempre tomar el hilo de la parte superior y cambiarlo de lugar fíjense que tomo de la parte superior y lo paso a la izquierda por encima de los demás hilos tomo la parte superior del hilo rojo y lo paso a la derecha así vemos cómo va cambiando de color y todos los hilos van a estar bien organizados así que espero que ustedes también se animen a realizar este diseño miren lo lindo que es y es con pocos materiales con hilo chino también lo puedes realizar hermosísimo acá le estoy dejando mi tiktok academia de macrame con fabi anímate estas redes sociales la utilizo para mostrarles nuevos diseños ideas increíbles para su emprendimiento y también mostrarle algunos trabajos que mis queridas arañitas nos nos envían en nuestro curso gratis si hay un curso gratuito para que tú aprendas desde cero este hermoso arte así que si quieres participar en este curso gratuito solo debes hacer dos pasos primero suscribirte si no lo has hecho aquí en el botón suscribirte le das clic y listo te aparecerá una campanita que puedes escoger la opción toda y enviarnos a nuestro whatsapp para la inscripción acá estoy tomando uno de los hilos para hacer un nudo simple y ajustarlo bien aquí en la parte de arriba para que no se nos vaya a desarmar el tejido debemos ajustarlo muy muy apretadito luego debemos tomar dos hilos y cortar el resto separar dos hilos y cortar el resto que será los dos hilos serán nuestro hilo central para hacer la parte del cierre vamos a sacarlo acá de nuestra carpeta de gancho y vamos a hacer el trabajo vamos a tomar este hilo voy a cortarlo y sellarlo para que no se vaya a desarmar este nudo y no se nos desarme nuestro tejido vamos a quemarlo bien muy bien ya se está quemando damos pequeños toques para sellar listo ahora debemos cortar cada uno de ellos al ras y sellarlos también recuerda solo debes dejar dos que serán los hilos centrales perfecto aquí ya tenemos los dos y vamos a realizar un nudo simple para que no se vaya a hacer la parte del cierre aquí debemos hacer un nudo simple bien pegadito al tejido o a la parte que nosotros hemos sellado y el segundo nudo simple dejando una separación de 6 centímetros lo recuerdas lo mismo que hicimos al principio así que vamos a empujarlo hacia arriba este nudo por aquí está bien vamos a apretarlo muy bien listo el hilo que nos sobre debemos también cortarlo y sellarlo muy bien nos ha quedado perfecto y miren cómo queda este tejido como si fueran escamas de pez listo vamos a cruzar estos estas hebras de 6 centímetros y vamos a realizar el cierre yo voy a hacer un nudo franciscano para el cierre tomaré una hebra doblaré la punta y este bucle lo colocaré encima de nuestros hilos de la pulsera el hilo más largo empezará a rodear todos los hilos de mi pulsera apretando muy bien para que quede ajustado y dando varias vueltas una al lado de la otra para que se forme un cilindro de esta forma observa y sigue los pasos al terminar este hilo pasará por el bucle que hemos colocado en la parte de arriba por acá pasará nuestro hilo de abajo hacia arriba lo acomodaremos hacia un lado y para cerrar este bucle debemos jalar el otro extremo para cerrarlo perfectamente listo ahora vamos a cortar las hebras que nos sobran y sellaremos también con la ayuda de nuestro encendedor para que no se nos vaya a desarmar recuerde quemar con mucho cuidado sin tocar los hilos de la pulsera que deben deslizarse perfectamente dentro de este nudo súper súper fácil desliza perfectamente así que hemos realizado un excelente trabajo a mí me ha encantado el resultado y a ti no olvides antes de irte si te gusta regálame una manita arriba y comparte este vídeo en tus redes sociales también importante dejar tu asistencia aquí en la parte de los comentarios y tu opinión nos vemos en una próxima clase